Pónganse cómodos, hoy vamos a disfrutar a éxito Ruff, semiperrito Mi caricia Elu Siete de octubre, esta gente bonita Todo rico Señora Angélica La soledad se muera un guiachio Triste el lloro por su amor En la oscuridad se fue una chica Reventida de su invadida Su costita en la vida Es usted que lo hace enamorado Y yo quisiera que este mundo existiera solamente en amor La soledad se muera un guiachio 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 Cumpleaños Cumpleaños La soledad se muera un guiachio 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 ¡Eso, eso! ¡Salud, salud, salud! ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Salud, salud, chicos! Señoras y señores del don Con todo el desarrollo musical ¡Salud, salud, salud, salud!